Hoy vamos a sumergirnos en un viaje a un rincón del mundo donde la gente parece desafiar al tiempo. Okinawa, Japón. ¿Quieres descubrir los secretos de por qué estas personas viven más tiempo y mejor? Quédate hasta el final y cuéntame en comentarios si vas a poner a prueba algunos de los secretos para alcanzar la longevidad que vamos a desvelar en este vídeo. Empecemos por algo que nos toca a todos, la comida. En Okinawa, la dieta es más que solo un menú, es una obra maestra de la longevidad. Verduras frescas, tofu, pescado y arroz son los superhéroes de la alimentación aquí. Vamos a sumergirnos en el plato de la eternidad y descubrir por qué lo que comen es tan mágico. En este rincón paradisíaco de Japón, la gente no solo come, celebra la vida a través de su dieta. Imagina un plato lleno de coloridas verduras frescas, tofu sedoso que se deshace en la boca, pescado capturado en las aguas cristalinas que rodean la isla, y el arroz, que no solo es un acompañante, sino el protagonista de esta obra maestra culinaria. En primer lugar, las verduras frescas. No solo son una explosión de sabor, sino que también son ricas en antioxidantes y nutrientes esenciales. Los habitantes de Okinawa han dominado el arte de cultivar y disfrutar de estos regalos de la tierra. Para continuar, hablemos del tofu. Este alimento versátil no solo es una excelente fuente de proteínas, sino que también es bajo en calorías y grasas. ¿Puedes ver por qué es un componente clave de la dieta de Okinawa? Sigamos con el pescado. Fresco, delicioso y lleno de ácidos grasos omega 3, el pescado es una joya culinaria en Okinawa. Contribuye no solo al sabor excepcional de sus platos, sino también a la salud cardiovascular y cerebral de quienes lo disfrutan regularmente. Y, por último, pero no menos importante, el arroz. En Okinawa, el arroz no es solo un acompañante, es la estrella principal. Rico en carbohidratos saludables y energía, el arroz completa este festín de longevidad y le da la energía necesaria a la gente de Okinawa para vivir una vida plena. La magia de la dieta de Okinawa reside, por tanto, no solo en el sabor, sino en los beneficios para la salud que ofrece. Aunque, por cierto, otra curiosidad es que el licor de serpientes es bastante popular. Aunque, no creo que eso ayude con la longevidad. ¿Quién dijo que la longevidad solo se encuentra en el plato? En Okinawa, no solo disfrutan de la comida, sino que también llevan un estilo de vida activo y vibrante. Y es que Okinawa no es solo un paraíso de playas, también es la pista de baile para una vida activa. Desde el karate hasta las caminatas diarias, vamos a conocer los secretos del ejercicio que mantienen a estos okinawenses en forma y listos para más. El karate mantiene sus cuerpos ágiles y fuertes, y también les brinda una mentalidad enfocada y resiliente. Pero, espera, no todos somos maestros del karate, ¿verdad? No hay problema, porque en Okinawa también aman las caminatas diarias. Pasear por la isla no solo es una forma relajante de disfrutar del impresionante paisaje, sino que también es un hábito saludable que contribuye a mantener a estos okinawenses en forma y activos. Y no olvidemos la conexión con la naturaleza. Okinawa ofrece una sinfonía de oportunidades para practicar actividades al aire libre, desde yoga en la playa hasta senderismo por sus exuberantes colinas. Estos okinawenses saben que mantenerse en movimiento no solo es beneficioso para el cuerpo, sino también para el alma. Por lo tanto, ya saben amigos, la próxima vez que se sientan tentados a quedarse en el sofá, recuerden a nuestros amigos en Okinawa. La longevidad no solo está en lo que comemos, sino también en cómo nos movemos. Ahora, hablemos de cómo mantienen sus mentes en forma. En Okinawa, el estrés es como un invitado no deseado y tienen un método especial para mandarlo lejos. La clave, la mentalidad. Exploraremos cómo la filosofía de vida y las tácticas antiestrés mantienen sus cabezas despejadas y sonrisas radiantes. Imagina esto, mientras nosotros estamos lidiando con correos electrónicos y tráfico, en Okinawa están ocupados abrazando la filosofía de Ikigai. ¿Qué es eso? Te preguntarás. Es esa mezcla perfecta de lo que amas, lo que eres bueno haciendo, lo que el mundo necesita y lo que te da sustento. Pero eso no es todo, amigos. También se dan tiempo para disfrutar de momentos de tranquilidad. Desde la meditación hasta el té calmante, encuentran formas creativas de desconectar y recargar sus mentes. Además, Okinawa no solo es famosa por sus playas, sino también por la Moai. No, no es una estatua. Es la tradición de tener amigos cercanos que te apoyen a lo largo de la vida. La conexión social es clave para mantener el estrés a raya, y los okinawenses lo saben muy bien. Así que, la próxima vez que sientas que el estrés está tocando a tu puerta, toma los consejos de Okinawa y abraza la mentalidad positiva. Después de explorar los secretos de la longevidad en Okinawa, queda claro que la clave está en unir todas las piezas. Una dieta equilibrada, un estilo de vida activo, una mentalidad positiva y relaciones sólidas. Pero esto no es solo sobrevivir más, es sobrevivir mejor. Estos okinawenses nos enseñan que la longevidad no solo es cuestión de años, sino de cómo llenamos esos años con significado y alegría. Si disfrutaste este viaje tanto como yo, asegúrate de darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestra próxima aventura. ¿Dónde nos dirigiremos la próxima vez en busca de explorar nuestra sociedad? Mantente atento. ¡Hasta la próxima!